Ya estamos de vuelta en tu buen día y pues con un gusto saludar a la maestra Blanca que se encuentra con nosotros en el estudio en este viernes tradicional, ella también portando un traje representativo de Oaxaca y hoy tenemos un tema bien interesante para todo el público maestra, vamos a abordar acerca del Buda pero también de las lunas, de las cuatro lunas, ¿verdad? Pues iniciamos con el tema del Buda que precisamente usted nos trajo aquí un Buda para que la gente vea cómo es la imagen que además hay de muchos colores y de muchos tamaños. Claro, el Buda original es esta imagen, el gordito que vemos con dinero y esas cosas es su alumno de ella, del Buda, el Buda significa sabiduría, significa experiencia, paz, tranquilidad y nos atrae cosas positivas, es como un dios de la India. El Buda que es su alumno, el gordito, lo adoptaron en otro lugar que es en China, a él le ofrecen muchas cosas para la abundancia o lo representan como quieran, ya sea con dinero, con alhajas, con muchas cosas para que los tengan para la abundancia. También a Buda solamente lo podemos tener en negocios, bueno en su templo, en negocios, en áreas de trabajo, en la casa jamás. Entonces un Buda representa maestra poder, en otros lugares podemos mencionar es un dios, representa una imagen de dios, pero también si hay gente que cree en él, puede hacer peticiones y también poner algo, ¿cómo qué se le podría poner? Pues se le pone de igual manera luz, agua, más que nada son frutas lo que se le ofrece, granos, ¿para qué? Para que nos dé abundancia. Que además también es como un símbolo de energía, ¿verdad maestra? Así es, el que traigo es de sabiduría, sí, es sabio, nos da paz, nos da tranquilidad. Ok, ¿qué recomendación podríamos dar en casa si pasa que una imagen se nos rompe? Por ejemplo, un Buda. No, ya no lo podemos usar porque lo roto ya no nos funciona, así sea una imagen lo más correcto es enterrarlo y volver a comprar o que nos regalen otra imagen. Y en este caso, ¿es mejor regalado o lo podemos comprar? Es mejor regalado, siempre cuando es para algo positivo hacia tu vida, tiene que ser regalado. Ok maestra, bueno y en cuanto a las lunas, ¿qué nos puede comentar? Bueno, empezamos siempre con la luna negra, que es el inicio de la luna nueva. La luna negra es la que casi no se ve, que todavía no se llena de energía solar. Ok. Entonces es ahí donde podemos hacer limpias en nuestra casa, sacar todo lo negativo, empezar a limpiar todo nuestro negocio, nuestros espacios. La luna creciente es para, pues nos va dando cosas positivas, nos empieza a jalar cosas positivas para la salud, para el trabajo, para hacer negocios. Y ya la luna llena es un poquito delicada porque aparte de que nos podemos dar baños de luna para llenarnos de energía, aunque no nos demos, la energía está en todo el planeta. Maestra, entonces, ¿a qué se refiere con baños de energía? Este, tú, cuando está la luna bastante grande, tú te puedes parar de frente y pedir, pedir que sus rayos te iluminen. Y al hacer pedimento, perdón, nos ayuda, nos ayuda a sacar nuestros problemas, sí, porque está totalmente llena de energía la luna. Tiene mucha luz, tiene muchas cargas positivas, pero también, ojo, porque si tú estás de malas, también de esa manera te puede ir. Entonces, cuando hay luna llena, hay que estar positivo para llenarnos de buenas energías. Ok. ¿Y la siguiente luna? La menguante es porque ya va de salida otra vez la luna, porque cada, de seis a siete días va cambiando la luna. Ahí sí ya no puedes hacer nada positivo. Te la tienes que llevar con calma. ¿Por qué? Porque ya va de salida la luna y para iniciar nuevamente. Entonces, ahí tienes que llevarlo con calma de no hacer negocios, transacciones, no andar de malas, cuidarte de salud, cuidarte de todo lo que tú creas que pueda perturbar tu vida. Este tema es muy interesante, maestra, muy amplio, porque además existen muchos mitos que ya comentábamos aquí y queríamos saber en el programa. Pero vamos del otro lado del estudio, maestra, invitamos al público que la siga, que esté en contacto con usted por si tiene alguna duda y quiere complementar el tema. Con muchísimo gusto. Vamos del otro lado del estudio con Aurora y Jesús, que ya están listísimos para presentar nuestra sección de Entre Arte. Así es, ya estamos de este lado en nuestra sección. Que viene de parte del Museo de EFI, la tele, para comentarnos de un curso de verano. ¿De qué se trata este curso de verano? Así es, bueno, buenos días. Este es un pasaporte de verano que se hace año con año y bueno, la intención es que participen chicos desde 5 años hasta jóvenes de 18. Y la intención es que vayan visitando diferentes espacios culturales, museos, bibliotecas y puedan hacer esas actividades. Todas son gratuitas. Entonces, estás hablando de que este pasaporte te da acceso, digamos, a los diferentes espacios que se unieron a este curso de verano o a esta ruta de verano, digamos. Entonces, ¿cuántos lugares son los que se están incluyendo? Si me puedes decir como algunos de los más representativos, digamos. Yo sé que todos son interesantes, pero los que se te vengan a la mente ahorita. Claro, son 25 espacios que están participando. Es el Museo Infantil de Oaxaca, el mío, el CASA, el Iago, el Muco también está participando. San Pablo, otro programa, seguimos leyendo. Y bueno, así como ellos más... Son muchos del centro de Oaxaca, pero también de las orillas de... Bueno, más bien como de otros espacios como el CASA, que es en San Agustín. Así es. Están otros que están muy retirados del centro. Sí, algunas zonas arqueológicas también, en Cuilapan, Montalbán participa también, Sachila también participa. Dentro de estas zonas arqueológicas. ¿Incluyen, perdón, incluyen esta primera vez las zonas arqueológicas o ya habían estado dentro de otros pasaportes? Ya habían estado, pero el año pasado no pudieron estar y se reincorporan nuevamente para poder estar con nosotros este año. Y en cada uno de estos sitios, ¿qué actividades pueden hacer las personas que adquieran este pasaporte? Muy bien, pues pueden hacer diferentes actividades. Cada espacio ya tiene una actividad designada. En el caso, por ejemplo, del MUFI, vamos a hacer algunas actividades que tienen que ver con la vida marina, por una exposición que tenemos muy interesante. Juegos tradicionales, que es el filaterama marino, por ejemplo. Este tipo de actividades van a encontrar en el MUFI. Y así cada espacio va a ir... Designó una actividad, ¿no? Designó una actividad respecto al área que... ¿Tiene un tiempo límite de qué fecha a qué fecha? ¿O es válido todo el mes? ¿O cómo se va? No. El 23 empezamos las inscripciones, el 23 de este mes. Y terminamos el 11 de agosto para las inscripciones. El 20 de agosto se hace la fiesta de clausura en el Mio. A las 11. Ah, ok. ¿Y en la clausura qué hay más o menos? Para que la gente que también nos está viendo, tienen a hijos en casa y que pueden aprovechar para justamente llevarlos a este pasaporte de verano. ¿Qué se hace? Pues es una fiesta, se les da diferentes premios, esta vez va a ser una tómbola. Y entonces, bueno, quien recaude la mayoría de los sellos va a poder participar en la tómbola. También se hace un show para ellos, dedicado justamente a todos los participantes que con entusiasmo hayan estado. Y en este caso, ¿este pasaporte lo pueden hacer válido cualquier día, cualquier hora, en un rango de días? ¿O van todos juntos en grupo? ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, bueno, el 23, como les decía, empiezan las inscripciones. Cuando vas a inscribirte, te damos el pasaporte. Y en ese pasaporte van a ir sellando las actividades en cada espacio. Esta vez va a ser un tema de códices. Y entonces, bueno, el pasaporte está dedicado como a este tema. Y bueno, cada actividad que vayas teniendo, vas a ir sellándolo. ¿Pero hay horarios? ¿O cada quien va a la hora que puede? En el pasaporte vienen especificados los horarios. Ahí puedes encontrar los horarios de cada espacio. Y se entregan material didáctico, entonces, para poder aprovechar. Así es. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias, Judit. Sabes que el tiempo en televisión es bastante rápido. Pero tienen redes sociales para que los puedan seguir y ponerse en contacto con ustedes. Porque además tienen otros talleres también en el MUFI, ¿verdad? Claro que sí. Pues tenemos Facebook, que es Museo de la Filatelia de Oaxaca MUFI. En Instagram, igual nos pueden encontrar. En Twitter. Y bueno, ahí nos pueden seguir y estar al pendiente de todas las actividades que tenemos. Pues muchísimas gracias. Esperemos que ustedes se interesan y vayan a conocer más de este Museo de Filatelia de Oaxaca. Vamos a la pausa. Tenemos más al regreso, así que no se muevan.